Después de tanto tiempo que ha pasado, te parece a mentira, pero no menos todo. Parece como bien ha sido ayer en ese primer día en que nos fuimos tres. Y siempre pensé, la vida debe de continuar, pero sin ti, todo se quedó con la vida a medio ambiente. Y siempre pasa aquí, no puedo salir sin ti. Después de tanto tiempo que ha pasado, te espero como siempre en el mismo sitio. ¡Gracias! ¡Gracias!